Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie comienza con Alice tirada en una ducha Justo como el comienzo de esta saga Ella observa las mismas marcas de su cuerpo Y se pone la bata para encontrarse con el mismo vestido rojo Y la foto de su supuesta boda Aquí nos preguntamos ¿Qué está pasando aquí? ¿Yo estoy viendo la 1 o la 3? ¿Qué es esto? Casi al instante descubre la puerta que da hacia la colmena Y al tocar una de las paredes tiene un flashback de todo lo ocurrido Y además consigue escapar de los láseres mortales Donde aquí recordamos que hicieron valer vértebra a sus compañeros en la primera película Recordemos Pero como Alice es bichota Lanza una camilla antes de pasar Y ve como esta termina aniquilada Por lo que sabe que debe medir cada uno de sus movimientos En ese momento recibe un disparo por miembros de Umbrella Y la dejan recontra morida Y así comienza Resident Evil 3 Que en los videojuegos es Nemesis Pero aquí es Extinction Que cagada Poco después vemos como estas personas con trajes se llevan el cuerpo de Alice Y lo tiran a una especie de basurero en donde hay un montón de cuerpos de otras Alice Mientras que un montón de muertos vivientes observan todo desde afuera en un gran desierto Poco después nos enteramos que la bomba atómica no bastó para detener la propagación del virus T Y que finalmente se esparció por todo Estados Unidos Por lo cual los pocos sobrevivientes deben cuidarse el doble que antes Aquí vemos a Alice con un nuevo look Que intenta ayudar a una señora con su bebé Pero al parecer solo es una trampa ¡No! En ese momento muchas personas se aproximan Y la rodean E intentan quitarle sus pertenencias Pero no saben que ella es una recontrachucha Y uno de ellos termina valiendo vértebra con solo una patada Por lo que la dejan inconsciente Ya al rato la mandan al fondo de un pozo En donde sueltan unos perros para que acaben con ella Sin saber que ella está en otro nivel y termina liberándose Pero la fuerza con la que jalan los perros Hace que una de las paredes se derrumbe Y los que la encerraron terminen valiendo vértebra Cuando los perros les comen la jeta Por otro lado vemos que en las carreteras Un grupo de sobrevivientes pasa dando misericordia A los zombies que encuentran a su paso Y comunicándose entre ellos Mientras que por otro lado Vemos a un grupo de personas de lo más importantes Reunidas para tratar temas de la contaminación biológica Aquí mencionan el proyecto Alice El cual consiste en utilizar los anticuerpos sacados de la sangre de Alice Para hacer anticuerpos que permitan domesticar a los zombies Mientras tanto Alice continúa su recorrido Intentando descubrir más cosas Mientras que el escuadrón liderado por Claire Redfield ¿Te acuerdas? La hermana P de Chris Redfield La hermana de Chris La que de los videojuegos Yo cuando me enteré muchísimo, muchísimo después dije Hasta que hoy era, ella era Aquí también están LJ y Carlos Octavio Quienes siguen buscando sobrevivientes Hasta que uno de ellos casi es devorado por un zombie Y deben darle misericordia Pero como LJ es mordido Su novia Betty, la enfermera del equipo Va a darle primeros auxilios Ya en el laboratorio de Umbrella Prueban inyectándole el suero que hicieron con la sangre de Alice A uno de los zombies que tienen ahí Y aunque el zombie se porta de lo más chill Y parece casi un ser civilizado Todo sale mal cuando comienza a comerle la jeta A los asistentes del Dr. Isaac Y termina escapando cerrándoles la puerta Ya al rato, vemos que Umbrella Saca un nuevo clon de Alice Pero esta vez, la Alice original Logra tener conexión con el clon Y ver lo que ocurre con ella Además, que no domina del todo sus poderes En ese preciso momento Tenemos la reaparición de la Reina Roja La cual le informa al Dr. Isaac Que recibió una gran concentración de poder mental del desierto Justamente en donde se encuentra Alice Mientras tanto, vemos que poco a poco Todo el perímetro del campamento Se está llenando de cuervos Y los tienen rodeados Por lo cual, deciden esconderse Y permanecer quietos En ese momento, los cuervos están totalmente fuera de control Y deben huir Pero el auto de LJ y Betty no arranca Por lo que deben salir para pasarse al autobús Lo cual, tampoco los mantiene a salvo Ya que los cuervos están recontra locos Y comienzan a romper las ventanas En eso, todos intentan escapar Pero Betty no lo consigue Y termina valiendo vértebra En ese momento, activan el poder de lanzallamas Para poder acabar con todo Pero Alice salvaje aparece Y potencia su fuerza Hasta que se desmaya ¡Eso sí que es otra onda! La reina roja Informa sobre la aparición de Alice Mientras que el Dr. Isaac Saca el clon Número 87 Pero esta No consigue sobrevivir al ataque de un zombie Ya al rato La Alice real despierta Y se encuentra con una chica llamada Kay Mar La cual se llama así Porque fue rescatada De una tienda por departamentos Con ese nombre Esta chica Se muestra de lo más amable con Alice Y la ayuda A volver al campamento Aquí Le presentan a Claire Y ella Le agradece por su ayuda Gracias por ayudarnos De pronto Octavio le pregunta ¿Por qué se fue? Y ella Explica que era lo más seguro Para todos Porque la están persiguiendo Cosa Que confirmamos inmediatamente Al ver que el satélite La reconoce Pero solo Al 62% Por lo cual Cuando el Dr. Isaac Le dice al líder de Umbrella Que deben ir por ella ¡Satos bacalaos! ¡Es el jefe! Él Decide No hacerlo Hasta no estar seguros Al 100% Luego de esto Claire Se acerca a Alice Y le dice que debe irse Porque todos están asustados Pero antes de eso Algunos de los líderes Del campamento Le comentan a Claire Que aparentemente En Alaska No ha llegado el virus Y que ahí Podrían estar a salvo Por lo que ella Lo somete a votación Y todos Deciden que lo mejor Es ir hacia allá Por lo que deciden Que la mejor forma de llegar Es atravesando Las Vegas Para poder buscar comida Y suministros Como combustible Y armas Pero el Dr. Isaac No piensa dejar Que Alice escape Una vez más Por lo cual Manipula lo dicho Por el presidente Wesker Y hace que le den Todas las facilidades Para ir Tras ella En un helicóptero Mientras tanto Alice Claire Y todo el equipo Encuentran Las Vegas Totalmente desierta Incluso sin muertos vivientes Por lo que suponen Que los cuervos Acabaron Hasta con eso Luego de esto Claire Envía a uno de sus hombres A subirse Sobre una réplica De la torre Eiffel Para poder cuidarlos Desde lo alto En ese momento Un contenedor se abre Y aparecen un montón De muertos vivientes Por lo que hay zombies Por aquí Zombies por allá Y todo es una locura Zombie total Alice comienza a volar cabezas Mientras que los zombies Reciben disparos Desde lo alto Octavio Se queda sin balas Y está a punto De valer vértebra Pero logra conseguir Una pistola a tiempo O eso Es lo que pensamos Porque es atacado Por otro más Alice es una recontra chuchaza Y les lanza putazos A todos En todas las direcciones Mientras que todo esto Es observado Por el doctor Isaac Quien ordena Que le disparen Usando un satélite Pero ella Logra resistirse Con el poder de la mente Luego de esto Estos zombies Son más violentos Que los anteriores Por lo que deben ser Mucho más rápidos Pero aunque hay una gran pelea No logran salvar a todos Y el que está en la torre Muere Luego de esto El Jay Queda 100% infectado Y ataca a Kmart Pero ella Es salvada Justo a tiempo Por Octavio Aunque resulta Mordido Mientras todo esto ocurre Alice Pelea mentalmente Contra el satélite Y logra desinstalarlo Por lo cual El doctor Isaac Ya no puede verla más Lo cual Aprovecha para sacarle La recontra chucha A un par de zombies más Y va a buscarlos Luego de esto Alice Entra en el campamento En donde están Estos rechuchas Y aunque el doctor Isaac Logra escapar Es mordido Por uno de los muertos vivientes Pero Alice Le permite huir Porque tiene Un mejor plan Ya al rato El doctor Isaac Se está inyectando Altas dosis del antídoto Por lo cual Deciden despedirlo Metiéndole Un balazo en la cabeza Sin saber que En ese preciso momento Muta en un tyrant Y los termina Haciendo valer vértebra Con una especie De tentáculos Aquí algo raro Algo raro Así los tentáculos Me hacen recordar Cierta cosa Que mi infancia Mi infancia fue Mientras tanto La infección en Octavio Está cada vez más fuerte Y decide sacrificarse Para que puedan acceder Al helicóptero Luego de esto Se despide de Alice Y justo después De tres películas Se besan No sencillo Pídele otro En ese momento Carlos Se mete sin miedo Al éxito En un auto Lleno de explosivos Contra todos Los muertos vivientes Y aunque sabe Que solo es cuestión De segundos Logra meterse Su último porrito Claro que sí Y así Hace explotar Todo Y termina valiendo Vértebra Recordemos aquí Todos los momentos Que pasamos con Carlos Por favor En ese momento Las chicas Entran hasta la base Y toman El helicóptero Por lo que suben A los niños Y Alice Decide seguir su camino Por separado En ese momento Ella Tiene flashbacks De los cuerpos De sus clones Tirados y abandonados Por lo que entra En una cabaña De donde puede acceder A un túnel subterráneo En donde se encuentra A la reina blanca Un sistema operativo Hermana De la reina roja Y pronto saldrá La reina azul Me imagino No, no, no No entiendo Pero ella sí Es buena gente Aquí Ella le cuenta Todo lo ocurrido Y cómo es que Se inyectó la mezcla De su sangre Y el antídoto Y ha mutado Terriblemente Ay, qué horror Por lo cual Le pide ayuda A Alice Para controlarlo Y a la vez Para extraer su sangre Y encontrar La cura para todos De manera segura En eso Alice Encuentra Uno de sus clones Y la saca del agua Pero es demasiado tarde Y termina F Luego de esto Alice comienza una pelea Cuerpo a cuerpo Con el mismísimo Doctor Isaac Que es más fuerte Que ella Y puede regenerarse Rápidamente Así como Picoro Sí, sí Así como Picoro Pero lo que nadie Ni siquiera ella misma Sabe Es que logra empujarlo Con el poder de la mente Pero él Es casi indestructible Por lo que continúan Peleando cuerpo a cuerpo Hasta que en ese momento Y de manera inesperada El clon despierta Y la ayuda Justo en el momento En el que Láser Está a punto De rebanarlos A ambos Cosa Que solo pasa Con Isaac Luego de esto Alice Le informa A la junta directiva Que irá por ellos Junto a unas amigas Y observamos fijamente A cada uno De sus clones Encapsulados De manera Bastante sospechosa Y se viene Zombies El poder De los clones De Alice Eso es lo que dije yo Cuando terminé de ver Esta película Y pensé que en la siguiente Película iba a haber Un montón de Alice Peleándose Pero qué decepcionante fue Pero eso lo sabremos En el siguiente video Y fin Zombies Aunque esta película Está cada vez más Desligada de los videojuegos Recontra Es interesante Porque nos da Un panorama Post apocalíptico Algunos datos Importantes de resaltar Es que la actriz Que interpreta A Kmart Tenía solamente 15 años En el momento De la grabación De esta película Además Que solo 4 de los cuervos Que vemos en esta escena Son reales Y fueron usados Para las tomas De cerca El resto Fueron animados Por computadora Además Hablando de nuestra Mila Jojovich Ella no solo es la voz De una de las canciones De la película Sino que ella misma Diseñó La mayoría De los vestuarios De su personaje Y ya hablando De ella fuera del set Porque a la gente Le importa el chisme Ella quedó embarazada Justo al término De estas grabaciones Terrible Por otro lado Si tú también Te preguntaste Qué pasó con Angie Es algo que la película Nunca mencionan Pero al parecer En uno de los primeros borradores Ella vale vértebra En un ataque De Umbrella Corporation Si tuviera que calificarla Le daría 3 cerebros de 5 Tú Zombie ¿Cuánto le darías? Déjamelo aquí abajo En los comentarios Por favor Ahí se ven Zombies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!